Con otras informaciones, con la constitución de una empresa mixta en Australia, el Grupo de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas de Cuba, BioCuba Pharma, amplía su presencia internacional y consolida el prestigio del sector en el mundo. La nueva asociación se establece entre el Centro Nacional de Investigaciones Científicas y la empresa Raider PTG, ambas con larga tradición de colaboración en materia tecnológica y que favorece aún más la comercialización de los productos PPG y AVEXOL. Devenidos en líderes de esa institución cubana. Recientemente, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas presentó los resultados de un estudio que evaluó el impacto del uso del PPG en el control de la hipertensión arterial en 400 personas prehipertensas y de grado 1, el cual evidenció una disminución significativa de los valores máximos y mínimos a partir de las 12 semanas del consumo del fármaco. Continuamos con otras noticias.